Yo contaba hoy un poco cómo yo había participado, cómo lo había conocido. Lo tenemos a Ramón Garcés acá con nosotros. ¿Cómo estás, Ramoncito? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por venir, amigo. Ramón es un excombatiente con una historia muy particular que yo te diría que, si tenés el matecito, te agarras el mate, te sientes un ratito, y vas a vivir Malvinas desde una mirada casi te diría cinematográfica, ¿no? Porque lo que le pasó a Ramón tiene, dentro de la locura que vivimos en esa guerra, una cosa bastante cinematográfica. Empecemos desde el principio. Empecemos desde el principio. ¿Cómo te agarra vos, Malvinas? ¿Qué edad tenés? ¿Dónde te enterás que te llaman? ¿Hacia cuánto que estabas haciendo la colimba, si es que la estabas haciendo? ¿Cómo fue, Ramón, el arranque de todo? Bueno, el arranque fue en enero de 1982, donde nos incorporan al servicio de amistad obligatorio. Yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea de Palomar, y, bueno, me mandaron a 2.000 kilómetros de mi casa, a la novena brigada aérea de Comodoro Rivadavia, en Chubut. ¿Hacer la colimba? ¿Hacer la colimba? ¿Hasta ahí hacer la colimba? ¿Hasta ahí hacer la colimba? ¿Tenías a 100 metros? A 100 metros, sí. A 100 metros de mi cama. A 100 metros podría haberlo hecho ahí. Claro, como todos mis amigos del barrio, pero bueno, era un momento difícil. No olvidemos que estaba la dictadura en ese momento. Claro. Y así que, bueno... ¿Te fuiste a Comodoro Rivadavia? Ah, me llevaron allá y, bueno, estuve... En tu cabeza ninguna guerra ni nada. No, nada. Esperar que se pase el tiempo y volver a casa. Sí, sí. Con odio esperar que se pase el tiempo. Sí. Y, bueno, ahí empezaron con la famosa instrucción, y a mí me pusieron en un lugar que era de un grupo de artillería antiaérea. Le voy contando a la gente más joven, sintéticamente, qué era la instrucción, porque la gente no entiende. Era como el primer mes... Vos hacías un año de conscripción, pero el primer mes era la instrucción, que era prácticamente una tortura. Sí, sí. Que le hacían a los pibes. Era un mes haciéndoles hacer las cosas para las que nunca estuvieron preparados, terribles. Terribles, sí. Eran torturas, específicamente eran torturas. Y, bueno, integré un grupo de artillería antiaérea, y tuve una instrucción de dos clases en un pizarrón cómo manejar un cañón antiaéreo que nunca había visto ni por foto. Vos tenías 18 años, ¿eh? 18 años, sí. Y tuviste en un pizarrón dos clases de cómo manejar un cañón antiaéreo. Sí, encima el dibujo del oficial en el pizarrón era... ¿Lo menos parecido a un cañón? Era terrible. Sí, en vez de aviones dibujaba pájaros duros y una cosa terrible. Claro. Y, bueno, yo tampoco era muy bueno. Pero así creo que no se instruye para... Vos venías del deporte, eras un pibe que practicaba vole y quería estudiar para profesor de educación física. Sí, sí. Yo ya jugaba al vole desde los 10 años, así que estaba bien entrenado. Entrenaba 6 horas por día. Estaba bien físicamente. Y, bueno, en esa época uno estaba en la escuela secundaria, la típica militancia de escuela secundaria. Era presidente del centro de estudiantes, en AEDO. Así que, bueno, y de ahí, de golpe por razo, me sacan de mi casa, me estirpan ahí, me llevan al medio de la nada. Claro. Una zona muy inhóspita. Y nos recibieron como recibían a todos. Insultando, arrastrándonos por los pisos. Bueno, la que ya sabíamos. Pero lo que no sabíamos era que ya se había recuperado Malvinas. Ese 2 de abril. Estábamos como incomunicados. No teníamos televisión, no teníamos radio. Usted no tenía ni idea lo que estaba pasando. Ni idea lo que estaba pasando. Y estábamos en un lugar central, después del conflicto que fue, como arriba de Avia, que era como el puente aéreo. Y eran como los primeros que iban a salir para allá. Eran los primeros. De ahí salían todos. Veíamos mucho movimiento y no sabíamos qué pasaba. Así que después nos enteramos que el grupo reducido de la batería de artillería antiaérea, de 20 milímetros, iba a ser trasladado a Malvinas. Bueno, y eso fue el principio del caos, del calvario, digamos como digo yo. Llegué un martes 13. ¿En qué viajaste? Nos llevaron en un avión Hércules, junto con los cañones. Y aterrizamos en Puerto Rivero, que después se llamó Puerto Argentino. Yo sé que a muchos no les gusta que diga Puerto Rivero, pero fue así, porque las primeras cartas salían de un lugar que les decían Puerto Rivero. Después firmaron un decreto, el dictador Galtieri firmó un decreto y le pusieron el nombre Puerto Argentino. Bueno, ahí nos tuvieron seis días haciendo cosas que no tenían nada que ver con artillería antiaérea, que tampoco sabíamos nada. ¿Estaban como en la ciudad? Estamos, claro, estamos en el aeropuerto. Así que trabajamos con el grupo nuestro de compañeros, ampliando plataformas, poniendo plataformas de aluminio para que tengan más capacidad de llegada de aviones y que puedan estacionar en los costados. Un pibe, digo, para que vayamos haciendo ese ejercicio, un pibe de 18 años que jugaba al voley, un pibe de 18 años que jugaba al voley y que estaba viviendo con su mamá y con su papá, me imagino, en su casa del Palomar, en menos de un mes, arriba de un Hércules entre cañones, a Malvinas, al frío, a un aeropuerto, a esperar la llegada del enemigo, 18 añitos, 18 años. Imaginen cualquier sobrino, cualquier familiar que tengan de 18 años y pónganlo en esa situación. Voy a parar un poquito acá porque es divina la historia, porque tengo una comunicación que consiguió la gente de producción que también es como la mirada del otro lado. Yo decía, ¿no? Los soldados ingleses serían soldados, indudablemente, que habrían elegido la profesión de soldados, en muchos casos, gente preparada, gente que... No quiero decirlo porque no me imagino que sea así, pero tendrían la ambición en algún momento de entrar en combate, porque digo, un tipo que estudia, ¿no? ¿Qué sé yo? Debe ser eso, comparado con estos chicos que son pibes que arrancas de una casa y los metes ahí. Vamos a hablar con una persona que la información que yo tengo acá, su nombre es Jeffrey Cardoso, es el militar inglés que junto a sus colaboradores caminó todos los campos de batalla, sacó de las fosas comunes a los soldados argentinos que habían quedado ahí enterrados, algunos estaban envueltos con unas sábanas o unas frazadas, él los colocó, junto con su pertenencia, en lo que sería la bolsa negra, ¿no? esa bolsa tan espantosa, ¿no? Luego le dio sepultura en el cementerio que le habían sido encomendado construir para los combatientes argentinos, él junto con otro... Sí, Julio Aro, que es un veterano argentino, y Jeffrey Cardoso era coronel inglés en ese momento. Claro, en su momento fueron hasta nominados... Ahora, no sé, digamos, pero el grado era de coronel. Claro, para el Nobel. Bueno, vamos a hablar. Jeffrey Cardoso, gracias por atendernos, ¿eh? Acá te saludamos desde Buenos Aires. Saludos, amigo. Sí, claro. Estoy listo para hablar y es maravilloso oír otro veterano del otro lado hablando también, Ramón. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos acá charlando con Ramón y queríamos un poco ver esta diferencia, ¿no?, entre lo que empezó a contar Ramón, un pibe de 18 años que sacan de la cama y lo meten a... ¿Cómo fue tu experiencia de llegada a Malvinas? Pues la mía era mucho más fácil. Primeramente yo tenía 32 años. Yo estaba un soldado profesional y hemos entendido... He escuchado a Ramón decir que él no tenía mucho entrenamiento, pero para nosotros, los británicos, que han visto... Yo llegué después de la guerra, algunos días después de la fin de la guerra, pero todos mis amigos, camaradas ingleses que pelearon en las islas algunos días antes, me han todos dicho que los soldados argentinos eran luchadores muy, muy valientes y también profesionales, efectivos, ¿no? Y para mí y para todos mis camaradas en Inglaterra, militares, un veterano de todos los países son los mismos que nosotros. Claro. Hablamos la misma lengua, lenguaje, idioma, reímos con los mismos chistes, bromas y todo. Y la ironía es que algunas veces un veterano inglés es más cerca de un veterano argentino que un veterano argentino es de un civil argentino. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, yo lo entiendo. Me parece muy apropiado. No sé, Ramón, qué pensás. Es verdad a veces, ¿no? Hay como una comunicación con un excombatiente de propio código también, ¿no? Sí, sí, es como dice Cardoso. Muchas veces ocurre ese tema que los militares argentinos comprenden a lo que vivimos nosotros en la guerra y muchos civiles no. Pero bueno, ese es un tema que se fue, digamos, poniendo en cuestión porque yo creo, es mi visión particular que también incluye a unos cuantos, que al llegar al continente y terminó la guerra y recuperamos la democracia y los gobiernos democráticos, digamos, no le pusieron atención de apoyo a los que estuvimos combatiendo, yo creo que los militares argentinos tomaron ese espacio que dejaron, digamos, los civiles, la democracia, y es como que los cooptaron, como que han cooptado a muchísimos veteranos de guerra porque los comprendían realmente, sabían lo que pasaron, las balas, los cañones, los aviones, tenían mucha información, entonces los empezaron a invitar a los cuarteles militares, a comer asado de camaradería, a darles medallas, diplomas, ropa militar camuflada, los invitaban a los desfiles, y entonces pasaron a ser civiles familiares de militares. A mí me parece, Ramón, que eso que estás diciendo es una gran enseñanza para la política en general, cuando alguien deja un espacio vacío lo ocupa otro, entonces, sea Malvinas o sea el caso que sea, me parece que es importante subrayar, no es solamente la cuestión del recuerdo, sino traerlo a cualquier circunstancia. Es que fue así, entonces ahora uno puede ver que van a dar charlas a las escuelas civiles, vestidos de militares, llenos de medallas colgando, entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si sos militar y vas con ropa militar, me parece bien porque es uniforme de trabajo, pero ser un civil con ropa militar, con medallas, yo no estoy de acuerdo con eso. me gustaría que te saludes con Jeffrey Cardoso Ramón, porque yo, lo que me gustó que dijo él, por lo menos, es esta cosa como de que todos los excombatientes, hasta me imagino de otras guerras, si vos te encontrás con un excombatiente de otra guerra en la que nosotros no tenemos nada que ver, debe haber una mirada de comunión, ¿no? porque el tipo que estuvo en una guerra, estuvo en una guerra, ¿viste? no importa. Sí, sí, a mí me parece muy bien, lo que dice Cardoso tiene razón, yo tuve la posibilidad de estar con veteranos de guerra en Australia, en Australia, me llevaron a recorrer el museo, me trataron de maravillas, hablamos de guerra, digamos, y no tuve ningún inconveniente, no es eso, no pasa por ahí el tema. A él no lo conocía, Jeffrey, vos sabías de Ramón, te lo presento, Ramón, Jeffrey, ¿qué tal? ¿Cómo va Jeffrey? Yo le digo Cardoso. Sí, muy bien, muy bien, Ramón, es un placer. Igualmente. ¿Y por qué hablas también español, Jeffrey? También no, pero un poquitín, No, sí, pero se te entiende bien. No, yo estuve después de mi colegio normal a la edad de 18, 19 años en la Universidad de Zaragoza, en España. Perfecto. Te quiero hacer una pregunta porque me resulta muy interesante, después quiero ver la opinión de Ramón, pero es muy interesante, digamos, los ingleses ganan la guerra, vuelven a tomar posesión de Malvinas, ustedes quedan como presos, no sé cómo se llama. Prisionero de guerra. Prisionero de guerra, no me sale la terminología, gracias Ramón. Prisionero de guerra. No hemos ganado, no hemos ganado, nadie gana una guerra. Es verdad, es verdad Jeffrey, tiene razón. Yo estoy haciendo una explicación literaria para lo que quiero relatar, que es que vuelven a tomar la ciudad y ustedes son los que empiezan a recorrer las trincheras y a revisar lo que sucedió y esto es lo que vos te dedicaste un poco. Contame cómo fue esa experiencia, digo, porque los chicos no lo podían hacer, los chicos no podían ir a buscar a sus propios cadáveres que habían quedado en alguna trinchera, seguramente, lo que quedó ahí, ustedes eran los que tenían el poder y a vos te tocó ese trabajo tan especial. ¿Qué te encontrabas en esas trincheras? Pues, si es casi la verdad, es que muchos argentinos, soldados, pudieron enterar sus propios camaradas en pausas durante el conflicto y después también con los ingleses juntos haciendo un trabajo formidable, quizás un poco temporaria, pero con fosas comunes y algunos individuales, este es típico de una época posguera inmediatamente, pero mi trabajo no era enterar soldados, era mucho más uno de la disciplina de la tropa británica, los sobrevivientes que habían sufrido como los suyos y tenían quizás problemas psicológicos y hay, Ramón lo ha visto, me parece que cuando uno sobrevive un conflicto de este tamaño, hay mucha adrenalina en las escenas de un sobreviviente y este puede lograr problemas de disciplina demasiado alcohol bueno Ramón perdóname que te interrumpa pero yo que soy actor filmé una película escrita por Ramón que trata ese tema vos sabés que yo no sé si vos estás enterado de que hay más muertos posguerra que en la guerra o sea hay más suicidios soldados que se suicidaron porque no soportaron esto que estás empezando a relatar vos que los que murieron en guerra es es una realidad que Ramón le ha dedicado prácticamente la vida a esto si yo he escuchado este 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 gran problema de nuestro lado si quieres no era tan importante porque los soldados británicos cuando regresaban en Inglaterra había una fiesta no claro y todo era totalmente diferente a los nuestros los escondieron regresaron y ni siquiera los dejaron ni a la casa los escondían en galpones y este logra problemas psicológicos postraumáticos enormes y yo he hablado con montones de de veteranos argentinos en en Buenos Aires y por todo lado y todos me han dicho que era una época muy difícil esta estos primeros meses y años después del conflicto en relación con la con con sus autoridades y la gente en general igualmente Cardoso disculpame igualmente también hubo muchos suicidios de veteranos de guerra británicos o sea que el estrés postraumático no reconoce nacionalidad porque en Estados Unidos ocurre lo mismo en Estados Unidos con la gente de Vietnam y Corea fue terrible terrible así que no pasa solamente si fuimos escondidos o no sino más allá es más complejo el estrés postraumático de guerra si es Ramón tenemos que hablar y unirnos tú y yo para para hablar de este tema que es tan importante porque yo he pasado 10 años después de mi carrera de 34 años en el ejército 10 años después en Londres me con responsabilidad de de veteranos en crisis en la calle sin hogar y viviendo demasiado alcohol droga y todo te vamos a dejar te vamos a dejar Jeffrey el contacto le vamos a dejar a Ramón por por el contacto por si por si deciden hablarse queremos agradecerte que hayas tenido la deferencia de de comunicarte con nosotros en un día tan especial muchas gracias Jeffrey es un placer hombre es un placer muchas gracias yo lo quería despedir a Carlos por favor si lo quiero despedir y bueno agradecerle también por todo lo que estuvo haciendo por el reconocimiento ayudando para reconocer a nuestros caídos en combate pero también decirle que no dejen de lado como se inició todo eso que tuvo mucho que ver en principio la presidenta en ese momento Cristina Fernández de Kirchner que fue la que inició todo el trámite con la Cruz Roja Internacional para que se pueda llegar a lo que se llegó y que el equipo de antropología forense fue fundamental para el reconocimiento de los cuerpos de los cuerpos así que me gustaría que cuando estén hablando de todo ese tema que no se olviden que ahí se inició todo y agradecerle a los que Jeffrey digamos no pero como él está entonces yo sé que él lo sabe y bueno me gustaría que también los mencione porque fue muy importante para que nosotros podamos recuperar un poco mejor la memoria y la identidad y los familiares poder tener a donde llorar y saber donde están así que agradecerle igualmente este es un detalle muy muy importante la de la fecha cuando empezó todo este en 2012 con Bernada Cristina y yo yo pienso que lo que hemos hecho desde este tiempo es un milagro y entonces gracias y vamos a hablar Ramón gracias con mucho gusto Cardoso gracias Jeffrey abrazo gigante en Buenos Aires no te olvides gracias si acá con un asadito si eso si abrazo adiós encantado siempre Cardoso bueno maravilloso bueno seguimos un poco un poquitito más de la historia y vamos a ir a una tanda 18 años como te suben un Hércules entre los tanques te habían dado una instrucción de un día pasas al aeropuerto estás trabajando ahí y y dijeron ustedes van a ser trasladados a la zona de Darwin y Goose Green y son carne de cañón dijo un teniente llamado Lupo increíble el teniente Lupo dijo ustedes van a ser carne de cañón y te mandaron a Darwin que era ir a donde al Calvario a la muerte eso fue era mandarte a la muerte Darwin donde estaba ubicado está en el Istmo de la Isla Soledad es muy chiquitito el lugar y la zona y está muy cerca de donde ahora actualmente se encuentra el cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas ¿quiénes son los que fueron? ¿ustedes quiénes eran? ¿cuántos eran? el grupo de artillería antiaérea de la novena brigadería de Comorrio Adavia en principios después fueron de ejército también pero nosotros hablo sobre por mi grupo ¿cuántos eran? y eran seis cañones antiaéreos y cada cañón estaba integrado por tres personas un suboficial y dos soldados y después bueno ¿soldados son chicos de 18 años? sí, sí soldados de criptos y bueno los que estuvieron a cargo un oficial joven en ese momento de 21 años y bueno nadie más y un técnico o sea era un oficial de 21 años y dos pibes de 18 en el medio de la mismísima nada con un cañón antiaéreo exactamente diciendo esperen que cuando vienen los aviones ustedes lo bajan sí, así fue así fue tristemente fue así después se fue desarrollando de una manera muy especial y bueno después lo charlaremos si querés qué locura Diego yo quiero hacer hincapié discúlpenme pero hoy es un día muy especial vamos de nuevo un pibe de 21 años dos pibes de 18 mis hijos tienen 21 hoy los gemelos no hay manera que yo pueda empatizar a los gemelos en una situación como esa no hay manera porque son bebotes en muchas cosas y los amo así no puedo empatizar que un hijo mío de 18 años esté esperando que venga el ejército uno de los dos o tres ejércitos mejor formados de la historia de la humanidad y dos pibes de 18 años y un oficialito de 21 haciéndole pecho a ese ejército con el aliciente de quien los mandó que le dijo son carne de cañón y el tipo que les avisa chicos van a la muerte con el aliciente